Hace un tiempo Sebastián y yo tomamos la decisión de separarnos. Pero me dio miedo decirlo desde el principio. Como que hemos vivido nuestro proceso y ha sido hermoso. Hoy en día digo, qué lindo hubiera sido tenerlo conmigo, pero... Después de varios meses de especulaciones y un sinfín de rumores, ahora se confirma. Carmen Villalobos finalmente dio a conocer que ella y Sebastián Caicedo sí terminaron. La pareja con más de 13 años de historia de amor decidió tomar caminos diferentes y tal cual lo dijo Carmen a través de un video publicado en su cuenta de Instagram. Después de hablarlo y meditarlo mucho, los dos tomaron la decisión de separarse. Es que ya, hace un tiempo Sebastián y yo tomamos la decisión de separarnos. Se trata del fin de una de las historias de amor más conocidas y románticas de la actualidad. Ellos se casaron en 2019 con una inolvidable boda en Cartagena y una luna de miel por toda Europa, la protagonista de la nueva versión de la telenovela. Hasta que La Plata no se pare, admitió que aunque esta noticia sí podía sorprender a muchas personas, a otros no tanto. Porque ella sabe perfectamente que ya veníamos oliendo ese rumor. Y es que desde hace ya un buen tiempo se estaba rumorando de que entre ellos había algo mal, pero no sabíamos qué. Después de más de 13 años de relación, hablarlo y meditarlo muchísimo, entendimos que... La distancia entre los dos era más que evidente. Hace tan solo unos días, cuando Carmen celebró su cumpleaños, Sebastián ni sus luces, ni siquiera le dio una felicitación a través de redes sociales. Sentada frente a la cámara, bastante tranquila, Carmen le hizo frente a todas las especulaciones sobre su relación con Sebastián. Me imagino que esto para algunos será una sorpresa, a lo mejor para otros no tanto, pero como lo he expresado antes... De igual manera, Carmen admitió, Ustedes saben que yo los considero como parte de mi familia, y que la familia no solamente está en los buenos momentos, sino también en los inesperados. Así que hoy, estoy aquí frente a todos ustedes que me han acompañado por tantos años y lo siguen haciendo, para confirmarles que ya hace un tiempo, Sebastián y yo tomamos la decisión de separarnos. Lo más importante para mí, siempre, siempre será que prime su felicidad. En este video, Carmen también afirma que lo principal siempre será la felicidad. Asimismo, dijo que por respeto a lo que ella vivió con Sebastián durante tantos años, no hará más declaraciones. Igualmente, le agradeció profundamente a sus seguidores por darle el espacio durante este nuevo capítulo de su vida. Aquí lo interesante fue que al poco tiempo de haber subido este video, Sebastián reaccionó a través de su cuento oficial de Instagram, publicando una historia con solamente cinco palabras. Estas eran, vuela tan alto como puedas. Por el respeto a los buenos momentos y recuerdos de esta relación. Durante su fiesta de cumpleaños, Carmen la pasó increíblemente bien. Ella estuvo rodeada de mucho amor, de amigos y familia, pero Sebastián ni sus luces. Esto hizo que los rumores de una separación se fueran al infinito y más allá. Además, ella misma dio a conocer que estaba celebrando su cumpleaños. De una forma única, inesperada y muy especial. En su cuenta de Instagram, ella también publicó algunos mensajes que ahora que ya sabemos que ellos sí están separados, tienen mucho sentido. En uno de estos, ella escribió, Este nuevo año de vida será sin duda muy especial, en el lugar correcto, en el momento perfecto y justo haciéndolo indicado, disfrutando el aquí y el ahora. Les doy las gracias a todos y cada uno de ustedes y a los medios por estar presentes. De igual manera, Sebastián también publicó una reflexión acerca de aceptar la realidad y soltar. Y es que él en su cuenta también escribió, Algunas veces nos perdemos y para volver a encontrarnos, debemos de transitar caminos oscuros, difíciles y en algunos casos, solitarios. Y lo mejor de todo es que en esos caminos aprendemos mucho. Aprendemos a perdonar, a sanar, a amar, a soltar y sobre todo a confiar. Pidiéndoles por favor que puedan entender y darme el espacio durante el proceso de este nuevo capítulo. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook dando click aquí arriba. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.